¿Quién es Milo J? Camilo Joaquín Villarroel mejor conocido como Milo J, es un cantante argentino de tan solo 16 años de edad procedente de Morón Argentina, Barrio San José. Comenzó su carrera profesional a finales del año 2021 con su canción titulada Tus Vueltas, teniendo su primer éxito con la canción llamada Milagrosa. Obteniendo elogios de artistas importantes como lo son Duki, Likila, etc. Muy bueno amigo, buenísimo tu pibe. Milo J afecteado, Milo la rompe toda, me parece que tiene un re talento, tiene altavoz, es un guachín que la está matando y que le está yendo muy bien boludo. Milo no solo es un amante normal de la música sino que descubrió que era melómano. Yo soy melómano, no puedo estar sin escuchar música. Yo te juro entré en una crisis cuando se me romperon los auriculares. No sería hasta el 8 de febrero de este año con su canción llamada Rara vez junto al productor Taiyu, con la que se haría una estrella mundial, manteniendo el tema actualmente colocado en el top 50 global de Spotify, contando con un futuro excelente en la música.